Muy buenas chicos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos esta vez al capítulo número 10, si no me equivoco de esta serie de supervivencia y dificultad de Stalker Bienvenidos esta vez a... bueno vamos a colocar cosas rápidamente porque voy muy pesado Sabéis que en el último capítulo traje un montón de cosas Y os voy a enseñar una cosa en el mapa, ¿vale? porque... esto me lo dejé aquí, ¿desde cuándo? Porque tengo ya pensado la ruta que voy a hacer para el tema de los Tails, que lo vamos a hacer ya mismo De hecho en este mismo vídeo vamos a irnos hasta Mystery Lake Y de hecho es una salida un poquito difícil, de hecho de las que más odio de este mapa Porque es complicada, ahora lo veréis, ¿vale? Ahora os pongo lo que os estoy comentando Primero vamos a ordenar el inventario Ya sabéis que le podéis dejar un buen like ¿Vale? y os podéis suscribir para no perderos nada Esto ya está curado Y... eh... vale, vamos a colocar por aquí Bueno, colocar, no sé, en verdad tengo tantas cosas de cocina ahora Ya os dije que vamos a dejar aquí todos los ingredientes Y aunque nos vayamos Pues va a estar interesante Porque luego esto se quedará como una base en el... ¿Vale? Aquí tenemos más, podemos meter más movidas de estas Vale, que tenemos un montonazo De hecho, estas... las patatas y las zanahorias no las voy ni a colocar, ¿vale? Porque tampoco es que haga falta Me tenéis que decir cómo se escucha por comentarios Porque me han comprado un micrófono de regalo ¿Vale? El otro día fue mi cumple Y me han regalado esto unos amigos, ¿vale? El micro este Que tiene bastante buena pinta Así que decirme por comentarios cómo se oye, ¿vale? Yo creo que bien he estado haciendo ya las pruebas y tal Vale, esto es lo que os decía, chicos Es que he estado investigando para completar el Tails 1 Y he visto que no hace falta todos los seis transmisores De hecho, el de paraje desolado que ya hicimos No hace falta para el Tails Y el de roca negra, que también hay otro No hace falta, ¿vale? No hace falta para tener más bunkers por ahí Para ir buscando con la radio luego Pero ahora mismo Para la misión como tal, no Entonces yo, lo siento Pero voy a dejar esto apartado Y vamos a ir a por los que sí que cuentan Que son los de Ciénaga Desolada Y Pueblo de Montaña Y luego el del aeropuerto Pero ahí tenemos que ir sí o sí para tener la radio Y el que hayamos hecho de Valle Apacible Estamos aquí Entonces me toca ir ahora al Lago Misterioso Y luego de aquí todo seguido, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora en este vídeo Es salir desde De Valle Apacible Lago Misterioso La salida, como estaba diciendo antes Es complicado, ¿vale? Esto, porque es lo de Es bastante movida Y a ver si me sé encontrar Además hay bastantes rutas de oso en medio Lobos Y demás Así que vamos con cuidado ahora, ¿vale? Vale, pues he estado ordenando todo Mirad, me he leído estos libros esta noche Para quitármelos de encima, ¿vale? No hemos subido de nivel Por eso no lo habré Por eso no lo habré metido en el vídeo Y me llevo todos estos conmigo Porque al final la experiencia es bastante importante Todo lo demás que me llevo Bueno, la verdad es que Me llevo bastantes cosas Quería ser más nómada y más ligero Pero al final me llevo bastantes, ¿vale? Y bueno, también es verdad que luego allí Será fácil encontrar cosas, ¿vale? Porque tenemos que pasar por medio de Mystery Lake Pasar todas las vías Y ahí en medio pilla el campamento O la base del campamento de Mystery Lake Y suele haber bastantes cosas Podemos hacer una parada larga Y reabastecernos otra vez, ¿vale? Me he dejado ahí toda la carne del ciervo Para cuando vuelva en otro momento Si es que sigue en buen estado Y he dejado, pues ya sabéis Un montón de comida Aunque me llevo yo bastante también Yo diría que el clima se está más o menos despejando Porque cuando he salido hacía todavía O sea, se veía un poco peor Y ahora está un poco mejor Así que venga, me la voy a jugar No voy a parar a dormir aquí ni nada Y eso Que no tengo muy claro este camino Porque lo he hecho muy pocas veces Al revés sí que lo he hecho alguna vez más Aunque tampoco tantas Pero bueno, esperemos que no se complique la cosa Si no estoy mal Creo que tenemos que ir por allá, ¿vale? Otras veces además lo he hecho de otra manera Más complicada Ahora vamos a ver si así es más sencillo A ver Ya me acabo de acordar, chicos Creo que vamos a parar a la presa Sí, sí, me parece que vamos a la presa Así que, bueno Lo que decía de que nos vamos a reabastecer y tal No vamos a reabastecer mucho antes de lo pensado Porque ahí hay muchísimas cosas De hecho hay que revisar bien Intentaré no cargarme demasiado Pero sí revisaré bien a ver qué hay Puede haber desde cosas para la pistola de bengalas Cosa de bengalas Hasta un rifle Más libros Herramientas de calidad Puede haber de todo Vamos un poquito rápido Porque encima no las tengo yo todas conmigo De que se vaya por estar bien Y aquí hay que tener bastante cuidado Ya os lo dije el otro día Con el oso de aquí y tal Pero ya no solo ese Sino con otro que puede haber a la derecha Como os dije esta región está llena de rutas Por eso llevo la esta en mano Y no me tengo que equivocar Vale A ver, digamos que la torre de radio está allí Yo tengo que tirar hacia allí Aunque no en exceso hasta que vea un puente Vale, como veis dejamos la torre de radio allí Vale Y bueno, de hecho un suscriptor Estaba haciendo este camino Creo que va a salir a la vez que yo Así que estate más o menos atento aquí Al cambio no quiero meter mucho Porque por eso mismo Vete que ya nos va a tocar los juegos Estamos en el camino Y yo creo que simplemente hay que seguirlo Vale, el camino de la torre de radio es este Lo que pasa es que yo siempre me lo salto Porque es toda veros Y habría que girar a la derecha Pero no demasiado pronto Porque es otra ruta de oso Vale, de hecho hay una cueva de oso Entonces yo normalmente Continúo hasta que veo un puente Creo que es ahí, ¿verdad? Mira, sí Ahí está el puente Creo que ese es el paso a Mystery Lake Bueno, a lo anterior a Mystery Lake Lo que pasa es que esto coincide con una cueva de oso Más para la derecha Mira, esa es Ahí tenemos que llegar Vale, todo bien Vale, todo bien Todo bien Pues aquí estamos En la cueva esta Yo es que normalmente siempre entro por aquí ¿Vale? Pero el camino hasta aquí No lo va a gustar Ir del valle a partirle Bueno, ya nos podemos quitar La pistola de vengana La verdad Ahora es una cuevecita El camino del río sinuoso Bueno, no El valle, el río No, no, no El camino del río sinuoso Lo que se llama, ¿verdad? Vale Habré metido un corte grande Porque esta cueva es muy facilita ¿Vale? No tiene pérdida Es cortita además Ahora ya estamos en río sinuoso Podéis ir pillando espadañas y tal Y esto también es muy fácil Porque es un camino recto ¿Vale? Siempre se me olvida Si aquí hay que tirar a la derecha O a la izquierda Me parece que es a la derecha Pero ya es todo recto Hasta la presa ¿Vale? Vale, pues ya estamos delante de la presa El revólver en mano Que pueda haber lobos Aquí Y ahí, bueno Ha habido un momento Dije antes todo recto por el río Pero hay un momento Que tienes que tomar un camino de nieve ¿Vale? Aquí siempre se produce la misma cosa Y es un lobo Comiéndose a un conejo Según llegas No sé si ahora Tendremos esa suerte O no conseguirá nosotros Míralo ¿Ves? Siempre se repite esa animación Ahí está el conejo Pobre de él Pues en tu camino No sé si voy a poder pasar Sin que me moleste La verdad No te da falta que te dispare Para irte Chico listo No me apetece tampoco gastar una bala Y me podría llevar el conejo Pero para qué Para ir más pesado Tengo ya un montón de comida Para que me vuelan Cuando llegue al otro lado Entonces nosotros simplemente Seguimos por aquí Ya estamos en la presa Uno de los sitios Con más loot Que hay En todo Más cerillas Se deja un montón en casa O sea en Valle Apacible Y eso también es un poquito Lo que hay que hacer ahora De repartir loot En las bases De hecho creo que es También lo que quieren que hagamos Teniendo en cuenta Bueno me voy a llevar este Por si acaso Que ahora Va a haber pumas Que se enfaden con nosotros Si estamos mucho tiempo En una región Y no sabemos Cómo serán los ataques Y las invasiones Que es muy difícil Muy imposible No quedará otra Que ir cambiando de región Si tenemos varias bases O Unos seguros Así con loot En cada región Pues mejor Ciervete aquí Para lootear Un kilo de carne Me imagino Creo que No me hace falta Vale Un kilo de pico Ah bueno El pellejo Me sirve Si el pellejo Fíjate tú Que lo voy a pillar He dejado otro En valla pacible Y es que me sirve Para el tema Del trineo Que quiero hacer Un video Dedicado a eso Equipas también Me harían falta Pero bueno Voy a conseguir Allí Fácilmente Presa Después de mucho tiempo Vuelvo a estar en la presa ¿Cuánto hará que no estoy aquí? Seguro que hay farol Combustible Mira Mira lo que hay chicos Nada más entrar Rifle De bomb Este es uno de los diseños ¿Vale? Tres kilos Pesa un kilo menos que el otro Y vamos a ver los detalles Calibre 303 Que ha visto bastante uso Se mantiene en funcionamiento Gracias a una mezcla de resina Sepúchí y cinta americana Exterior precario Esconde una mejora Al disparo Así Desde luego es un arma Que querrás tener a mano Si trabajas en alguna De las zonas industriales Vale Vale Tan frágico Mortífero Vale Pesa un poquito menos Y dice que es mejor En cuanto al disparo ¿En qué sentido? ¿Lo sabéis? Me he traído todas las balas Está un poquito tocada Al 50% No me he traído Para limpiarlo Pero Supongo que en algún momento Encontraremos Acerro ¿Verdad? Si este vídeo Se me va un poco más largo Se me va un poco más largo Y ya está En pensación por el del otro día Que fueron 15 minutos Pero quiero llegar En este mismo vídeo A la base del campamento De Mystery Lake ¿Vale? Esto de cocina me viene de lujo Aunque antes estuve leyendo Uno entero de 5 horas Y no me subió Platicamente nada Al nivel Estoy muy enfadado con eso Es verdad para el suscriptor Que Me estaba hablando de esto De que va a la vez Que yo Más o menos Él está buscando un destral No lo encuentra Para hacerlo Si ves que no sale Finalmente Entonces ¿Dónde está? Necesitas un martillo pesado También me dijo Que no lo encuentra Y una forja La forja se activa Con carbón Y tal Estás un poco jodido Para hacerlo La verdad Pero bueno Es posible En este sitio También puedes encontrar El martillo Puedes encontrar También un destral Por fin ¿Vale? Porque hay bastante loot Entonces mira bien A ver si tienes suerte Se lo digo a él Y a todo el que Esté en la misma situación Vaya Ahora mira Cobre orejas En una de estas No suele haber muchos Así que Ahí estamos En la caja fuerte esta Ahora he metido Un corte grande No he encontrado Nada más interesante En toda la Esta ¿Vale? He dormido y todo He cambiado el farol Por otro que he visto Que tenía Mucho más combustible Vale Pues ya hemos mirado Toda la presa Bueno me he dejado partes Vosotros si estáis Necesitados de algo Mirarlo todo bien Mirarlo entero ¿Vale? Y Lo que sí que voy a hacer Es dormir Es verdad que el camino Es muy fácil Y no tienen perdida Es simplemente seguir Unas vías Pero Yo voy a aprovechar Y ya duermo De hecho Espérate Voy a ver si puedo Leer alguna orilla De algo Como hay un poco de luz Ahí está Aprovechamos del todo Vale Estamos Es por la mañana Y ha habido ventisca Por la noche Lo cual quiere decir Que es posible Que podamos avanzar Sin ventisca Además estamos en Mystery Lake Un sitio Donde el clima Está bastante bien Vale Efectivamente De momento Se ve perfecto Lo cual voy a aprovechar Para sacar el rifle Y verlo Ahí dentro No se vería bien Nunca he tocado Este diseño De hecho No he tocado Ninguna O sea No he tocado Ninguna Ninguna arma Ningún rifle Que no sea El de siempre ¿Vale? ¿Qué mejorará Este al otro Además del peso Aquí Es un lobete ¿Verdad? Sí Quiero probar el rifle A ver si se acerca No le he dado No entiendo por qué Tenía la mira bien ahí He notado como Menos retroceso ¿No? Cuando he terminado De disparar Bueno no voy a estar parándome Demasiado en los sitios A lootear ¿Vale? Em Por Em I think I can use this Pero tenemos un objetivo Y voy muy cargado Además Se ha abierto una nueva cueva O sea Se ha abierto una cueva nueva En Milton Está cerca de donde vive El viejo Curioso Vale Lo comprobaremos Cuando lleguemos Ya Mirad lo que hay Chicos Bueno me acerco al micro No sé por qué Em Estos son los plantones buenos ¿Vale? Y ahí puede haber un alce Es cierto Estos son los plantones buenos Ah mira Hay un árbol de bellotas De estos Porque Con esto creo que se puede hacer El trineo Además de otro arco Pero bueno Arco ya tenemos Vaya parkour Cuidado Esta para mí Es Prácticamente La mejor región que hay Sobre todo para empezar Para principiantes Y demás El clima es genial Es muy difícil Perderte Vale Así que Está muy bien Tiene bastante loot Tienes la presa aquí Tienes La base del campamento Que es uno de los mejores refugios Que hay Le falta más fuegos Tiene un par Con dos en cada uno Así que bueno Pero Luego tienes también La cabaña del cazador Donde puede haber Otro spawn de alce Que tienes un oso Enfrente Lobos Ciervos Conejos Creo que es el único sitio En todo el juego Que tienes a todos los animales Ahí En la puerta Aunque luego En el refugio También De Vía destrozada También tienes Esa Por cierto El transmisor De ciénaga desolada Me preocupa un poco Porque el de Milton Allí siempre hay mucho loot Muchos coches Muchas casas Supongo que estará todo allí Pero el de ciénaga desolada No hay una mierda Entonces Por ejemplo Para conseguir la batería No sé cómo lo vamos a hacer De hecho No recuerdo Si hay algún coche más En el camino En esta misma región Entonces De no haber más Tendría que regresar A por ese ¿Vale? Al de allí Madre mía El maldito viento Voy a parar aquí un momento En este sitio Me viene de cara Es imposible avanzar Tío Soy un calento En vez de dormir Lo que vamos a hacer Ya sabéis que es Aprovechar para leer Buen movimiento este Porque ahora ya podemos Avanzar sin viento Y además se ve súper bien Vale pues Aquí estamos En uno de los Otros mejores refugios Del juego Es que últimamente Paso por los mejores ¿Vale? Que para mí son La gasolinera La finca de Valle Apacible Y esta Que se llama Base del Campamento Estamos en Mystery Lake Una de las regiones Más fáciles Más bonitas Con más sitios Más seguras Aunque hay Cuatro o cinco osos También Por ahí Podemos ir al lago Hincharnos a pescar A matar un oso También Mucho ciervo Por aquí también Pueden llegar Lobos La verdad La verdad que es La mejor región Para empezar Desde luego Para gente que no sepa Y tal ¿Vale? Aquí no habrá recetas No tiene pita Hay cosas de cocina También Quiero mirarla un poco Y empezaremos a colocar aquí cosas En el siguiente capítulo Lo empezaremos así Ordenando Como lo que os decía De los fuegos Solamente tenéis tres Antes he dicho cuatro Son tres ¿Vale? Este que es uno Y arriba dos en uno Hay un farol ahí Vale Pues estamos más o menos ¿Vale? Si me he dejado algo Lo miraré bien En el siguiente vídeo No os preocupéis Y empezaremos a colocar Todo lo que tenemos por aquí Dejamos Establecemos otro punto de control Por así decirlo ¿Vale? Por cierto Esto lo voy a poner aquí Ya que no se me olvide Y se va curando ¿Vale? Así que aquí lo tenemos Ya sabéis que le podéis dejar Un buen like Un buen me gusta Un buen me sirve Si os ha gustado el vídeo Y sin nada más que añadir Me despido Y nos vemos En la próxima